Señalar que de acuerdo a lo que habíamos acordado oportunamente en el mes de marzo estamos asistiendo en este momento con los gremios docentes, como asimismo lo vamos a hacer con los gremios de la Administración Central y con los gremios representantes de los profesionales de la salud, lo que es la etapa de revisión salarial. En esta oportunidad participaron los gremios del sector público y SADOP, escuchamos básicamente con la gente del Ministerio de Educación y de Economía el planteo referido a la situación salarial por parte de los gremios, el pedido de recomposición que formularon, las distintas variables que ellos manejan para eso. Y bueno, de alguna manera, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Economía, es decir, la representación de la provincia, comprometió en base al escuchado y luego de participar también de las otras instancias pendientes, a llevar una oferta salarial que esperamos poder hacerla el día viernes de la semana que viene, concluida la ronda con todos los gremios que están participando de esta instancia. ¿Qué les pareció el planteo, presidente? Bueno, hay una cuestión que es muy evidente, que es que la inflación presupuestada oportunamente por el Gobierno Nacional y que fue la base para pactar un salario que superara la inflación presupuestada, hoy se ha corrido, digamos, tenemos un esquema inflacionario que ya no responde a los números de aquel presupuesto y nosotros, tal cual lo convenimos, queremos llevar la tranquilidad de que nuestra vocación, nuestro anhelo y nuestra voluntad es que el salario no pierda con la inflación este año y de allí que vamos a hacer los esfuerzos correspondientes como para brindar una propuesta en ese sentido que lógicamente va a tener que ser considerada por cada uno de los gremios.